voy a contarme cucharón y cóndense bien pero yo me voy para allí Amiguito, ¿tú crees que no encuentren aquí? Yo no creo que no encuentren aquí Mejor quédate, amiguito, y encontraste mejor Está bien, amiguito ¿Para dónde se nos han metido? Ah, ya yo sí, yo voy para el monte porque yo les gusta en el monte Chachi, me quieren, ¿dónde están? ¡Dónde están aquí! Quiero, vaya de que lo van a encontrar Oye, ese es palomo Ah, pues míralo allá, Chachi, me quieren encontrar Y ahora, me quieren encontrar ¡Fue tu culpa, fue! ¡Pensí con los Chachi, Mequilio! Y ahora, amiguito, me hiciste trampa Es verdad Yo no hice trampa, no, pero espérate que tengo calor Amiguito Chachi Trampa, Mequilio ¿Tú viste? Dijo que está cansado porque hizo trampa Es verdad ¡Qué tramposo! Yo no hice ninguna trampa y no me habla ninguno Bueno, ya a mí me dio hambre Esta papita está buena Dame un chillo, Mequilio ¡Coge, Chachi! Bueno, amiguito, hay un problema No hay problema, Mequilio Que tú eres mi tramposo y yo no te puedo dar Es verdad Yo tengo que hacer para tú dame un chillo Chachi Me puedo decir o no? Bueno, amiguito, con una sola condición yo te lo de mi papita ¡Está bien! No, amiguito, que vayas a Nueva York Cerramos un cohete Y después subo a la luna Y me traigas un tronauta Creo que si no es el cacote así ¡De verdad! ¡Y me van a ir! Si vas te buscas lo que Mequilio te va a dar el papita Está bien Espérame, a mí Maquilio, ¿tú crees que no busques la tronauta? ¿Quién me va a buscar? No, espérale, pa' allí Maquilio, dame mi papita Pero una pregunta ¿Y el tronauta dónde está? ¡Mirélo ayer! Hello, people, Dominique ¡Mirélo! ¡Eres verdad, mi retronauta! ¡Miré a tu papita! ¡Vamos, recídate! ¡Eres verdad! ¡Patata! ¡Salió como lo planeamos! ¡Pero esperate, su tenejo! ¡Y no me va a dar la papita! ¡Guay, me engañó! ¡Toma la mamita!